¿Cuáles son las plantillas de cuños y cinceles? Buen día amigos cuereros, Lucas de Cuños y Cinceles me ha hecho llegar estas plantillas, son dos plantillas con siete curvas diferentes, diferentes anchos, y dos plantillas de punta, de puntera, que antiguamente las fabricábamos en acrílico, ella ahora las está haciendo en otro material, tienen que preguntarle el precio a él, así que yo lo único que voy a mostrar es cómo se utilizan, para mí son practiquísimas. Tenemos tiras de cuero, supongamos que necesitamos hacer una, esto es de 25 milímetros, tenemos dos opciones, 25 o 30, es indistinto esto. Tenemos dos opciones, o marcamos con un lapicito de mercurio y después cortamos, o con mucho cuidado utilizamos la misma plantilla, la misma plantilla para hacer, para hacer el corte, lo que sí hay que tener cuidado, de no dañar la plantilla. Pueden hacer punteras, para cintos, correas, billas de reloj, para lo que sea, y podemos usar, estas son las redondas, que también, ya les digo, lo pueden usar con el lápiz de mercurio, o directamente, o directamente cortar con la plantilla. El juego viene así, vienen las cuatro plantillitas. Gente, espero que les haya gustado, gracias por ser miembros, si pueden, únanse al canal, que es de gran ayuda, y como siempre les digo, no se olviden de que los quiero.